Bueno, ¿cómo circula la información dentro de la unidad cuerpo-cerebro-mente? Bueno, circula de los conscientes a los preconscientes formando nuevos automatismos o funciona desde los preconscientes a los conscientes concientizando información guardada en el preconsciente a veces sin concientizar solamente lo que hacen es determinar conductas, nada más Bueno, ¿por qué son peligrosos los preconscientes o no? No, depende de la carga que tengan y es porque la unidad cuerpo-cerebro-mente se rige por el principio de la mínima acción Esto significa que de tener varias opciones para resolver un mismo problema el cerebro utilizará aquella que implique el menor costo de tiempo y el menor gasto de energía De aquí el gran poder que tienen los preconscientes sobre el consciente a la hora de la toma de decisión O sea, estos son muy poderosos porque primero arrancan primero segundo manejan información que nosotros no conocemos y tercero, pueden incidir de maneras muy sutiles sobre después lo que vamos a hacer conscientemente Llegó el momento de conocer los conscientes Bueno, acá la palabra conciencia que significa con conocimiento y vamos a hablar primero de la conciencia primaria La conciencia en realidad, después vamos a verlo, pero lo adelanto tiene tres niveles, el de la conciencia primaria, el del autoreconocimiento y el de la autoconciencia Los seres humanos llegamos hasta el tercer nivel Los animales como máximo llegaron hasta el nivel de autoreconocimiento Esa es la gran ventaja, como en el Museo de Gabriel Barler, que es el que vamos a enseñar La conciencia primaria es el resultado de un modo especial de procesamiento preconsciente que crea las experiencias subjetivas que consisten en darse cuenta de que las cosas están sucediendo en el presente Ya la tenemos al momento del nacer, este tipo de conciencia, no hay que esperar que maduren otras áreas cerebrales para que se desarrolle como sucede con la autoconciencia que recién aparece a los cuatro años No depende en absoluto del lenguaje, por eso tampoco necesitamos hablar para tener autoconciencia y los animales que no hablan tienen autoconciencia Perdón, conciencia primaria, estoy hablando aquí en pavada ya, perdonen, pero mi cerebro está medio despilazado que no se note por la calura cráneana que oculta ese tipo de... Y podemos encontrarlo también en otros mamíferos Es la que nos informa de que aquí estamos nosotros, en un lugar y sitio determinados y que somos nosotros los que sentimos, pensamos, experimentamos placer o dolor Ejemplo de conciencia primaria, el terreno de conciencia primaria, por ejemplo de la lluvia sería una experiencia integral de imágenes de gotas de agua cayendo el sonido del agua golpeando sobre diferentes superficies el olor a tierra mojada, la sensación térmica del agua fría sobre la piel el estado emocional acompañante, todo ello formando una unidad Sin embargo, este tipo de conciencia está limitada al presente o sea, focalizada aquí y ahora, por eso tiene un valor limitado para nuestra vida Pero sin conciencia primaria, de ninguna manera podemos construir autoconciencia Bueno, la conciencia primaria es un emergente de la actividad de los preconscientes En realidad lo que hacen los preconscientes es tomar ciertos tipos de informaciones y tirársela a la conciencia para que a partir de ahí la autoconciencia pueda hacer un trabajo de cambio Pero la información que llega a la conciencia la deciden los preconscientes Bueno, y la paradoja de la conciencia es que cuanto más consciente es uno más niveles de procesamiento lo separan del mundo real Este distanciamiento progresivo es el que hay que pagar para saber algo sobre este mundo y algo sobre uno mismo Cuanto más profundos son estos conocimientos más complejos son los niveles de procesamiento necesarios para obtenerlo Pero así también a distorsión que esto ocurre Esto significa, bueno, que a medida que hay más elementos de procesamiento entre la información que entra en el mundo exterior y la autoconciencia mayor va a ser la distorsión que vamos a tener Por eso la visión es que podemos, o la realidad interior como se denomina que puede tener cada persona de un mismo hecho puede ser de una diferencia notable Aquí vemos los pasos, o sea, de la realidad exterior se encuentran los sentidos, los sentidos ya de por sí son distorsionadores de la realidad Por ejemplo, el ojo solamente capta la tres millonésima parte de todas las energías electromagnéticas que podría captar O sea que ya miren qué reductor que es solamente el ojo de la percepción de la realidad Por ejemplo, un águila que percibe un ratón puede percibir la visión de los rayos ultravioletas porque la orina de los roedores deja un rastro con rayos ultravioletas Entonces desde arriba, si ve la rastro ultravioleta o la hija del rastro de olina puede seguir un ratón y por eso no tiene chance entonces de encontrarlo y cazar Un proceso es difícil Y tampoco nos gusta perseguir ratones Por eso, no, no, si nos gustara perseguir ratones seguro que hubiéramos desarrollado, seríamos como las aires Después tenemos el pre-consciente instintivo, el pre-consciente emocional el pre-consciente cognitivo y ahí tenemos un umbral temporal consciente que pusimos que son los 500 famosos 500 milisegundos que es el tiempo que lleva a todo este procesamiento pre-consciente para permitir entonces que seleccionar unos pocos datos para que pase la conciencia y ahí se inicia nuestra capacidad entonces de ver la realidad y saber que estamos viviendo la realidad Bueno, no cualquier información puede pasar del pre-consciente al consciente tiene que tener ciertas cualidades La más importante es que sea novedosa La segunda, que sea compleja porque si es compleja al pre-consciente le cuesta manejarla entonces se la tira a la conciencia para que la maneje Y la taza es que sea información también que de alguna manera esté relacionada con la información que ya le tiró a la conciencia Si no sería todo un disparate porque constantemente estaríamos cambiando de información que estamos manejando y eso no permitiría crear una sensación coherente de la mente Si no sería un salpicado constante de información Bueno, consciente y efecto supraliminal la experiencia de John Barr Nosotros creemos también que la influencia que se puede hacer por el cerebro es a veces más importante de la subliminal que la supraliminal Bueno, John Barr demostró que no ¿Cómo lo hizo? Agafó un pedazo de una película de Jim Carrey No sé cuál pedazo ni de qué película Y lo que hizo fue poner comerciales entre ese pedazo Era tanto un flash, aparecía un comercial como si fuera un programa de televisión Pero los comerciales eran de propagandas que incitaban o de empresas que vendían productos alimenticios Y John Barr No sé si compró una pochoclera o qué tenía O papa frita, no sé qué cosas Pero bueno, le dio un baldecito a cada una de las personas que tenía que mirar por televisión para que, bueno, mientras miré esos cinco minutos pasaban si querían, comieron Y no se comía todo pero los que vieron la película con los cortes que incitaban a comer comieron un 45% más de papa fritas o pochoclos no sé qué corno era que aquellos que vieron el pedazo de la película sin ningún tipo de corte ni nada que incitara a la comida Por lo tanto, a la hora de comer ojo con lo que están viendo Si ven, vean la película de Jim Carrey sin ningún tipo de cortes o cualquier otro tipo de película pero no vienen de la acción a lo mejor mientras están comiendo porque lamentablemente en algún momento van a aparecer algún tipo de propaganda que los incite a comer y eso puede hacer que ustedes coman un 45% más de lo que hubieran comido realmente si no hubieran estado afectados por ese efecto que producen las propagandas que es un efecto superliminal porque es un efecto que se produce conscientemente sin embargo, es efecto consciente del cual no soy tan consciente porque nadie presta demasiada atención a la propaganda por eso muchas veces que uno se acuerda de la propaganda pero le dice cuál es el producto y no tiene ni idea de cuál es el producto Bueno, ¿cuál es la cantidad de información procesada por el pre-consciente o el consciente? Bueno, según distintos autores algunos se cansan de contar antes que otros algunos consideran que son 100 millones de datos o bits de información por unidad de tiempo y otros que son 200 millones de bits de información mientras que los conscientes al principio se pensaba que podían manejar 7 más o menos 2 o sea, entre 5 y 9 bits de información pero ahora se sabe que es bastante menos algunos piensan que es 4 más o menos Bueno, aquí pusimos que más o menos para la relación o sea, para que tengan una idea si los pre-conscientes manejan 100 millones de datos por segundo y los conscientes a los sumos entre 4 y 7 sería la 4 100 millonésima parte de toda la información que maneja la mente es la información que maneja el consciente o sea, miren, a veces siempre se disfrazaba o se comparaba la mente consciente con la inconsciente con un iceberg entonces decían que, bueno el inconsciente era el 90% que estaba hundido y el 10% que sobresalía era el iceberg que se veía sin embargo, no es así la 7, 100 millonésima parte o sea, que es un iceberg le cuesta todo hundido y al menos queda un público de hielo bueno, es el fin y si esto es un láser y eso, todo lo negro fuera la conciencia fuera la pre-consciencia la conciencia sería un puntito ¿se acuerdan cómo pasaba como el átomo que si lo llevábamos 10 kilómetros solamente tenía 10 centímetros el núcleo, nada más? bueno, más o menos la conciencia tiene una relación muy parecida otra de las analogías que hay entre la física cuántica y la neurociencia pero creo que no tiene nada que ver con las analogías intentadas por la tecnología el gran valor que tiene la conciencia primaria en el sentido que es el que da la información y la autoconciencia que es la que puede manipular esa información es que tiene capacidad entonces de improvisar entonces los pre-conscientes cuando se encuentran con una situación que no saben manejar y que no tienen respuestas porque no hay ningún algoritmo y no hay ninguna regla holística que les permita solucionar el problema le tienen el problema a la autoconciencia para ver si lo puede arreglar si lo puede arreglar va a generar un nuevo algoritmo una nueva regla holística que después si la practica y la automatiza otra vez lo mandará al pre-consciente y el pre-consciente ahora se va enriqueciendo entonces el pre-consciente los pre-conscientes van creciendo con los años no es que los mantenemos siempre igual y esto es necesario para poder seguir mandando información a la conciencia y procesándola y perfeccionándola por eso cada año por ejemplo no se hace cuando estos músicos están juntos pero bueno cada año que estén juntos lo van a hacer mejor y van a tener una relación mucho más perfecta y van a formar un conjunto cada vez más perfeccionado lo mismo pasa entonces con nuestro cerebro gracias a la conciencia y autoconciencia los cerebros que realmente manejan nuestra vida se van a ir perfeccionando y gracias a la autoconciencia podemos seleccionar qué carga le vamos a meter a esos pre-conscientes y podemos entonces transformarnos en más animalitos si solamente la carga va hacia los conscientes instintivos y emocionales o más humanos si realmente es una carga que procedió de algún momento de los glóbulos prefrontales bueno la autoconciencia obedece a un nivel superior de procesamiento de la información que nos permite ser conscientes de nuestra propia conciencia es como si la conciencia se doblara sobre sí misma entonces la conciencia está acá se dobla sobre sí misma y ahora se puede observar y por lo tanto nos brinda la posibilidad de tener cierto grado de control sobre los contenidos conscientes cosa que en los animales no aparece la autoconciencia es una habilidad que se desarrolla en algunas pocas especies tales como los grandes simios los delfines y las ballenas en realidad como les dije antes no es la autoconciencia sino el autoreconocimiento que se ha demostrado que tienen los animales la autoconciencia es un nivel superior que todavía no ninguno de estos alcanzó bueno el plan temporal de la conciencia era lo que hablamos antes esto lo demostró Benjamín Líber con un experimento que era muy sencillo que era agarrar gente que tuviera la jalota craniana descubierta esto no lo puede hacer cualquiera en su casa por Dios no lo hagan salvo que que se robieron de cerca y que hacía colocaba el electrodo y después le colocaba el electrodo sobre la piel y iba aumentando la intensidad del estímulo para ver en que momento las personas se hacían conscientes quiere decir que llegaba a nivel de la corteza la información se hacían conscientes del estímulo doloroso y se vio que tardaba 500 milisegundos ese es el tiempo entonces en que tarda todo el procesamiento pre-consciente como hablamos este es Benjamín Líber un hombre grande sabe tener como 90 años que está vivo bueno aquí está la forma rudimentaria de autoconciencia que es denominada la capacidad de auto-reconocimiento y que se demuestra con la prueba del espejo de auto-reconocimiento